Por otro lado, como todos los días jueves, la columna del regional que tiene por supuesto presentación y música. Y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que lo pone porque es de la generación de GHS. Me parece que esos temas en el boliche sonaban, ¿o no? O es anterior a su gestión. No, yo prácticamente no había nacido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias al sonidista que tienen ustedes. Me encanta, realmente es el tibet. Debería renovarle el contrato a futuro de manera indeterminada. Pero bueno. No, no, eso es mucho más viejo, Martín. No, no, Loco Mía es del principio, es Loco Mía, ¿no? Sí, Loco Mía. Del siglo, principio de los años 90, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pero era muy chico, yo era muy chico por esa época, no. Claro, claro. No, no, no. Yo todavía no salía a los boliches ni lo bailaba tampoco, sí me acuerdo de Loco Mía. Que Loco Mía pegaron un tema nomás. Ese, ese que estás hablando. Uno o dos. Sí, uno o dos. Uno o dos, me parece. Uno o dos, no más que eso. Pero bueno. Mirá que hay canciones para poner, ¿eh? Esto es deliberado, es premeditado. Sí. Tiene un grado de alevosía y de intencionalidad que si hubiera alguna especie de instancia penal, le darían casi perfecto a este muchacho. Pero bueno. Era la condena máxima. La condena máxima. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Realmente, realmente. ¿Cómo estuvo? ¿Puedo dormir? Anoche estuvimos juntados, usted no fue, le cuento. Pero tuvimos una linda juntada en un barcito de la ciudad. Bien, Germán. Raro que usted haya ido. Mano a mano con Germán tomando una cervecita. ¿Puedo dormir bien ahí? Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. La pasamos muy bien. Una especie de festejo del día del amigo, así con compañeros. Algunos estuvieron ausentes, no sé por qué. Pero bueno, hay gente que repite sus ausencias de manera frecuente. No sé por qué. Pero bueno, si hay. Estoy en otro nivel, Ger. Vos tenés que entenderlo. No me puedo sentar al lado de César Chapa Muñoz, digamos. Lo quiero mucho, Chapa. Ah, bueno, porque te sentás a mi lado, te sentás al lado de Martín. No, no. No tengo un buen presente con algunos compañeros del canal, por ende. Estaba en el Yen también. Un artista. Claro, un artista, ¿verdad? Julián Zavala, otro artista. Todos ladrones. Son todos artistas. ¿Eh? No, tenía un compromiso. Todos artistas. Tenía un compromiso. Pero pasé. Desde el gerente general hacia abajo, en la jerarquía, en la organización de Canal 20, todos artistas. Pasé, pasé tipo 9 y media. Sí. Vi el auto de Pérez. Vi la bumbula de Alaniz. Sí. También la dejó ahí cerca de la Shell. Sí. No digo, ya están acá los pibes. Ahí estábamos, ahí estábamos metido. 9 y media, apenas terminó el noticiero. Leo recién destacó su nota con Darío Capitani. Le gustó mucho. Me gusta que descontracturen el noti un poco, Ger. Hay que sacarte de los dos teles. Hay que sacarte un día un noti de la plaza, por ejemplo. Con la gente, Ger, con la gente. Me parece muy bien. Pero bueno, hay un equipo de producción detrás que organiza todo. Está quedado, está quedado, está quedado. El equipo de producción. Yo simplemente soy un fiel servidor. Está quedado. La causa. Pongo mi granito de arena. Pero bueno, es todo un equipo eso. No, no. No, usted tiene que poner todo y tiene que poner. No, no, un talentoso. La verdad que muy buena la nota, muy buena, muy buena. Muchos títulos ahí, la nota. Sí, muy bien. Estamos gestionando al cuerpo. Perdón, y quiero decir algo antes que arranquemos con el regional. Posiblemente, Ger, ya lo sabe él. La semana que viene estamos, la verdad, estamos con un gran equipo. José Pérez y Luis Pérez también como guía espiritual también. Luis es guía en muchos aspectos. Estamos trabajando en The Shopping, en el programa. Sí. Que te digo, creo que me voy a quedar con The Shopping en algún momento. Porque va mutando tanto este programa. Sí. Empezó, hacemos nota a los locales comerciales de Villa María Shopping. Sí. Estamos jugando con la gente. Es tremendo, la verdad, lo que jugamos con la gente, con premios y demás. Y ahora tenemos otro segmento que en cualquier momento me encanta porque le pegamos un patadón al roedor que va a tomar café, café de su cinema. La semana que viene estamos en Tratativas. Sí. Vamos a empezar a tener esporádicamente, ¿no? De todas las semanas esto. Es un programa muy versátil de Shopping. ¿Qué van a tener? Vamos a tener notas, pero ¿usted sabe jugar al pool, Germán? Por supuesto. Bueno. Pool. Pool Villar. Listo. La nota va a ser... Jugando al pool. Magia Chelo. Leo Roganti, jugando al pool. Ah, ¿ya está acordado entre estos dos? Claro. Ah, muy bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. Y también pensamos en tu presencia también. Sí, no, pero más adelante. Pero vos no me vas a venir a manejar los tiempos de la agenda a mí. ¿Me entendés lo que te digo? Hace mucho que no le doy al taco y a la bola, pero lo hacemos sin ningún problema. Te digo, conociéndolo a Luis Pérez, a quien te hablas, digamos, conociéndonos nosotros, los indios que somos, estamos a nada de ya manejar el shopping. Entonces, si querés, hacemos el pool y lo cerramos con una carrera de auto. Me gusta. Sí, sí me gusta. Unos autitos chocadores estaría bueno. Ah, pero necesitamos seis para eso, Germán. Claro. Sí, pero si querés, te hago una carrerita de auto. El día que me invite a mí, vos no vas a manejarnos nada. Parece bien. Jugamos al tejo. Hace mucho ruido el tejo porque es una charla, es una entrevista. A ver, el concepto de esto, claro, es descontracturar, por ejemplo, charlar con Ger acerca de cómo arranca con Ger, qué onda, a ver, qué onda el noti, contanos cosas de cómo te preparás, qué onda el regional, cómo ves esto, cómo ves lo otro, preguntas ramos, digo, una charla descontracturada. No somos como Daniel Rodríguez, estoy reencontro de Rodríguez, ¿eh? ¿Por qué? Que va con un librito, mi ley. Nosotros no tenemos nada, está todo acá en la cabeza. Vos le veas a Rodríguez y te cae con un libro. Bueno, perdón, así que es muy pronto. Hecha la introducción, bueno, espero. Puede ser, perdón, se puede ser manejera algún día. Ah, también, sí, sí. Pero la idea es primero con gente nuestra, porque estamos parando también en el segmento, y después con algunos invitados. Julio Chiarín, Luis Negretti, ah, le roba todo el lucho a Rodríguez. Pero bueno, Ger, date listo. Me gusta la idea. Charla random, Ger, charla random, ¿eh? Tomalo, tomalo de quién viene. No hay problema. Bien, escuchemos una cosa, ¿hay algo para tomar, hay un cafecito, algo por el estilo, también como para matizar el encuentro o pocas secas? Ah, lo que, Ger, pero escuchá, voy a ser... Y agua, ¿qué te hace pensar que vamos a ir a la barra y vamos a tener un café? Pero escuchámosle una cosa. A las 6 de la tarde, yo te espero, con José, hacemos un cafecito rápido y entramos a grabar. Está. ¿Cuándo es hoy? Bien. Nosotras pagotes vos, la semana que viene. Ah, la semana que viene. Ah, está listo, listo. La semana que viene. Bueno. Bueno, vamos rápido, vamos rápido porque tenemos música dentro de un ratito, Germán, también. Tenemos música, así que... Música en vivo. Bueno, listo, listo. Música en vivo. Bueno, nos despedimos acá, entonces. No, no. No, no, quédese, quédese, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar, en las notas del Regional, de todos temas nacionales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la relación de Argentina con China y vamos a hablar del Pacto de Mayo. Digo, tres cosas que podrían unirse tranquilamente, Germán, en nuestro texto, ¿no? Exactamente, exactamente. Elegimos algunos de los textos que planteamos en nuestro portal de noticias para conversar con ustedes. Por supuesto que en elregionalbm.com.ar pueden encontrar, como siempre, todas las noticias del día. Lo último que ha acontecido en la ciudad, en la región, en la provincia, en todo el mundo. Pero también, por supuesto, las notas que a nosotros nos gusta por ahí profundizar un poquito más. En primera medida, la gran pregunta es, bueno, Milley, el presidente de la Nación, ha suscripto ese tan anhelado Pacto de Mayo que se firmó un mes y pico después, un 9 de julio, en otra fecha patria. O sea, consiguió esa tan anhelada foto con la mayoría de los gobernadores que, bueno, estamos viendo justamente ahí esa imagen, esa tan anhelada foto al estilo Vizique, ¿no? Con ese marco señorial, estilo colonial, en la célebre casa de Tucumán, de la independencia, donde se firmó, precisamente, se suscribió la independencia de España en 1816. Ahora, bueno, hay un conjunto, un decálogo, 10 puntos que todos conocemos, que se han difundido durante muchas semanas en relación a este célebre Pacto de Mayo firmado en julio. Pero la cuestión es, está bien, se firmó, se suscribió. Pero, ¿cómo fue, hay que preguntarse, ¿no? El interrogante es, ¿cómo fue que Milley logró el apoyo de la gran parte de los gobernadores de las provincias argentinas sin tener un partido político propio nacional, sin tener el amplio respaldo de los gobernadores en principio y sin tener mayoría en ambas cámaras del Congreso? ¿Cómo fue que logró Milley este respaldo, no? Es un gran interrogante, todos podemos suponer o sospechar que hay detrás de estos acuerdos que tienen que ver con el apoyo a Milley en la firma del Pacto de Mayo. Y el gran interrogante, Martín y Leo, es, bueno, ¿a partir de ahora qué? ¿Este Pacto de Mayo, suscripto en julio, servirá para solucionar la mayor parte de los problemas de la mayoría de los argentinos o terminará beneficiando, como suele suceder muchas veces, a unos pocos y gran parte de la población nacional quedará marginada de este derrame de beneficios que supuestamente de manera mágica, porque así se lo presenta, aparecerían en escena y vendrían a plantear las soluciones tan esperadas. Por ahora, el camino parece todo lo contrario, el camino tomado. No hay algunos indicadores macroeconómicos que el gobierno se encarga de ensalzar, de destacar de manera permanente, pero eso no se condice, no hay un correlato con la vida real, con la economía real, con el bolsillo de cada uno de nosotros, de las miles y miles de familias argentinas que hoy la están pasando muy mal. El otro día, curiosamente, realizábamos una nota en el Noti, en Canal 20 Noticias, que mostraba cómo de a poco Javier Milei iba perdiendo ese respaldo, por lo menos en materia de expectativas de gran parte de la población que lo venía apoyando de manera sistemática durante los últimos meses. Ya no hay tantas expectativas, ya no hay tantas esperanzas en relación con que la situación va a mejorar en este segundo semestre, con que el empleo vaya a mejorar. Es más, hay más gente que tiene miedo de perder su empleo, la clase media de perder algunos beneficios, y ese respaldo que tenía el presidente Milei parece que de a poco se va resquebrajando. ¿Tiene un amplio capital político popular? Sí, aún lo tiene, pero habrá que ver hasta cuándo si los resultados del Pacto de Mayo no comienzan a florecer en breve. Nos decían, hay que esperar un poco antes de criticar, ¿no? Bueno, ya pasó medio año, ya pasaron seis meses. Ahora estamos esperando, en términos del gobierno, el segundo semestre. El segundo semestre ya empezó. Bueno, ¿qué nos va a deparar esta segunda mitad del año 2024? Es de un nivel de incertidumbre total, ya que por ahí su vocero Adorni aparece diciendo que no le importa el dólar, que no le importa qué va a pasar en ese sentido, y que lo único que importa es dejar sin pesos, a la economía va a emitir menos. Bueno, en definitiva, señales que disparan en distintos sentidos y que no hacen más que generar un manto de incertidumbre a la gran incertidumbre que viene existiendo ya desde hace algunos meses. Exactamente. Bueno, esta nota la podés encontrar, por supuesto, en www.elregionalbm.com.ar. El pacto de mayo, ¿no? En julio, ¿no? Esa es la particularidad que se dio hace un par de días atrás. Y lo podemos unir claramente, como decíamos, Germán, con otro de los temas. Digo, ¿cuál es la relación de Argentina con China? ¿Cuál es la relación de nuestro país a partir de la asunción de Javier Milley ante el gigante asiático, ante la economía uno o dos del mundo, ¿no? Ahí mano a mano con Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Hay una relación también ahí ambigua, ¿no? Obviamente la cuestión ideológica parece aflorar. Una cuestión era con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández y otra cuestión es con la asunción de Javier Milley, que en un principio se mostraba plenamente contrario a China, sobre todo por su comunismo, este anticomunismo exacerbado del que hace Gala en todas partes. Bueno, en un principio esa pose de obra Wukong le sirvió, pero con el tiempo vimos que tuvo que dar marcha atrás Javier Milley en relación con esos disparos verbales que daba hacia el régimen chino encabezado por Xi Jinping, swap mediante y todo lo demás que ya conocemos. Bueno, la licenciada Lucía Brogiolo plantea, bueno, ¿cuáles son las relaciones que aparecen entre Argentina y China? Y la disparidad, la asimetría, la diferencia sustancial que existe. Bueno, Ger, ahí estamos perdiendo un poquito, Ger. A ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Ger, hablando del plano político internacional, ¿no? Sí, y su relación entre Argentina y China tan tirante en el último tiempo, a partir de declaraciones fundamentalmente del gobierno argentino, del presidente Milley, en lo que decía al principio, en la cuestión ideológica que marca una diferencia clara entre lo que piensa Milley y lo que representa el régimen popular chino. Bueno, pero así mismo cómo hacer, digo, Milley es presidente de todos los argentinos, no es lo que piensa él, digo, es presidente de todos nosotros y con China hay mucha vinculación en términos económicos y es trabajo de mucha gente. Pero esto pasa, lamentablemente, no solo con Argentina, sino con muchos países en los cuales, de acuerdo al presidente que ejerce el cargo, son los vínculos internacionales que se tejen. Por ahí es lo mejor, con un Brasil y con un Lula da Silva se abre al mundo de una manera que con un Bolsonaro. Y aquí pasa lo mismo. Lo que yo voy a decir es que vos podés tener más afinidad o menos afinidad con un país o con dirigentes, ya lo sumamos nuevamente a Germán, sino Germán, digo que un presidente debería ser más práctico, ¿no? En ese sentido. Pero yo no sé si Fernández fue práctico. Y tal vez, a lo mejor se equivocaron también. Digo, tenés una vinculación con China, de lo comercial, de lo industrial, de lo productivo, lo tenés que fomentar más allá de que ideológicamente no coincidas. Yo ahí no estoy de acuerdo con ustedes, creo, porque Cristina Fernández no era práctica con los países que ella no quería. No, pero si yo no estoy diciendo lo contrario. O Fernández, digo. Digo, pasa con cualquier presidente que es afín a una cuestión ideológica, política, que se abre al mundo para mí de una manera de acuerdo a su ideología. Lula abre al mundo Brasil totalmente diferente como lo abriría Bolsonaro. A ver. Y Milay creo que pasa lo mismo, Martín. No sé, Germán. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Estamos de regreso? Ahí estamos de regreso, sí. Te escuchamos, perfecto. Bien, no, yo me quedé pensando mientras ustedes contaban esto. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la política exterior de Estados Unidos? Ya la sabemos, ya la conocemos. ¿Importa si hay un presidente demócrata o un presidente republicano en el poder? Sí, hay matices, hay diferencias. Pero estas diferencias son leves en materia de política exterior. Una política exterior agresiva, expansionista, obviamente que trata de sacar el mejor provecho, se trate de quien se trate. Y más allá de quien esté en el poder, si está Trump o si está Biden, las diferencias en ese plano van a ser muy leves. Están muy de acuerdo ellos en lo que son como nación, en lo que son como Estado y como parte central de un imperio que busca permanentemente, sobre todo ahora, en pleno, a ver, digámoslo así, si se permite utilizar la expresión guerra fría con China por la amenaza que supone el llamado dragón rojo, el gigante del lejano oriente. Bueno, Estados Unidos mantiene esa política más allá del ideológico, esa política agresiva, esa política de ganar mercados, de sacar provecho todo el tiempo. Y Argentina, imagino, obviamente en una posición de país subdesarrollado o en vías de desarrollo contra una potencia mundial, obviamente debe, primero que lleva a la de perder, pero el gobierno, sea el dirigente que esté de turno en el poder, debería sacar el mejor provecho para su país. Digo, ¿no? Eso me parece que es una cuestión básica. Muchas veces no se logra porque, obviamente, estamos negociando con potencias. Si me dejan repasar brevemente, hay algunos puntos en los cuales China muestra su poderío y Argentina ha quedado en una situación de vulnerabilidad muy importante. Primero, en el plano militar y aeroespacial, con la cesión de 200 hectáreas de soberanía argentina en la provincia de Neuquén, sabemos de esta base aeroespacial china, pero es una base militar. El gobierno argentino prácticamente no puede ingresar, realizar controles e inspecciones, prácticamente, y este lugar se ha cedido por el término de 50 años en principio. Si hay posibilidad de una desvinculación o de romper este convenio, sí, pero hay unos requisitos que, obviamente, siempre resultan favorables a China. Otra cuestión es lo que tiene que ver con la amenaza china en nuestro mar argentino con el tema de la pesca ilegal. China es uno de los principales depredadores de la riqueza que existe en nuestros mares. La gran cuestión, esta problemática, de la zona económica exclusiva, el límite de la milla 201, recordemos que tenemos injerencias de hasta la milla 200 en el mar, no, entonces, bueno, ahí hay una problemática de límites y la ausencia de control por parte del Estado argentino, por ahí es imposible tener un control exhaustivo, bueno, hace que China sea el principal depredador de nuestros recursos en nuestros mares, ¿no? ¿Qué pasa? Estos pescadores, obviamente, cuentan con el aval y los beneficios que le otorga el gobierno de China para que siga realizando esto. Pero hay un dato curioso que muchos de nosotros no conocemos, es que China tiene, lo estoy buscando por aquí, tiene convenios, tiene convenios en Argentina por trabajos, por operaciones, por realización de obras en 20 provincias argentinas. En 20 de los 24 distritos tiene convenios por trabajos, por ejemplo, proyectos de infraestructura, puertos, minería, energía nuclear, obras de infraestructura como puentes, rutas, ferrocarriles, gasoductos en Córdoba, energía eólica en Chubut, energía solar en Jujuy y extracción de litio en Salta. En 20 provincias argentinas hay proyectos que tienen a lo que es el gobierno, empresas que dependen del gobierno chino, aquí trabajando en nuestro país. ¿Hay una situación de vulnerabilidad en ese sentido por parte de Argentina? Sí, y es lo que se describe y explica muy bien en esta nota que estamos presentando ahora. Gran nota, Germán, sobre China, y los invitamos a todos a leer. Nos va a quedar pendiente el tema del agua, Germán, porque estamos con los tiempos muy, muy justitos, pero tiene que ver más o menos con lo mismo, la pelea mundial que se viene, que es justamente un recurso vital para todos nosotros, que es el agua. Muy buena nota para leer también en el regional. Exactamente, exactamente. En síntesis, la próxima guerra será por el agua, ¿no? Ya vamos a estar desarrollándola en algún momento. Gracias a ustedes, Martín y Leo, por este espacio como siempre para el regional y los esperamos como siempre en elregionalbm.com.ar y en las redes sociales nos encuentran como elregionalbm. Muy bien. Germán, te mandamos un abrazo, Landy, y buena semana y hoy a las 20 en el Noti. Por supuesto, hoy a las 20 en Canal 20 Noticias y el jueves próximo aquí en esta sección en modo directo. Un abrazo para todos y buenas semanas. Lo esperamos a la tarde. Chao, Ger, un abrazo. Bueno, Germán.